Desde el año 2020 en Matanza se implementan el uso de la plataforma en zona para los pagos en línea. En Matanza la plataforma comenzó a implementarse en el año 2020, la plataforma surgió en el 2019 y en Matanza empezamos a implementarla en el 2020 en el bahía que está a las salidas de Matanza en dirección a Varadero y en algunos establecimientos en Varadero. Actualmente más de 2.200 establecimientos de la provincia realizan el cobro y pago de los servicios mediante el código QR por esta aplicación. Hoy se están ofertando tres tipos de servicios. El servicio de pago por código QR que es el servicio que utiliza el cliente cuando llega al establecimiento y quiere adquirir un producto. Ese producto cuando lo adquiere el cliente lo va a pagar electrónicamente mediante el código QR. El otro tipo de servicio que se está implementando hoy en Matanza, o sea que se está utilizando, es el servicio de caja extra. El tercer servicio que se utiliza para la plataforma, que utiliza la plataforma Enzona es el servicio de las tiendas virtuales. Como otra de sus bondades, Enzona garantiza la infraestructura a las más de mil unidades que ofrecen el servicio de caja extra y a la cadena de tiendas virtuales en los territorios. Otra posibilidad para los desarrolladores de otras empresas y de otras entidades y de otros tipos de desarrolladores, o sea que sean cuentapropistas, sean particulares, sean mil pymes, es que se puedan emplear las APIs en zona para asociarlos a desarrollos que vayan teniendo. Con la puesta en vigor de la resolución 111 del Banco Central de Cuba y gracias al trabajo de las autoridades políticas y gubernamentales, los especialistas de CETIT y el sector bancario, Matanza se sitúa como la primera provincia del país en cuanto a la cantidad de operaciones por caja extra a través de Enzona. Desde Matanzas, Blanca Bonachea Rodríguez, Canal Cubano de Noticias.